Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Kiara y hoy me voy a animar a jugar a Torre del Infierno Ya veo mi cara de así como gritando Yo he jugado para practicar mucho y una sola vez llegué Después que seguí practicando no llegué más Estuve a punto, pero solo me faltaban dos colores, me faltaban Pero muero, muero y eso me da una bronca que salgo directamente Espero que te suscribas a mi canal si quieres que juegue otra vez este juego Y si me irrita mucho no lo juego más, igual suscríbete Si no tengo nada que decir, comenzamos Tenemos 7 minutos para pasar los niveles Me he entrenado toda la vida para esto Casi me muero, diciendo babadas, me caí por tonta Acá hay que saltar porque si nos movemos Porque si nos movemos no me caigo Porque si nos movemos, o sea, esto es así Si yo estoy acá, hace así y me tira Yo, pero se tendió Ok, otra vez esta parte de pasar Estoy reconcentrada Ok, así, 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 así Hay que ir moviéndose para adelante y ir saltando Ay, casi me pierdo esto Dale, 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 quiere Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Ya casi, ya casi, ya casi Pasé, hay que saltar acá Y había, creo que había que esperar acá Nada, me estás jodiendo que se fue Y a ver si se fue Ok, yo ahora salto para acá Porque soy pro Ay, ay, ayuda Mami, ayuda Porque soy pro Soy pro Mentira, encima me caí y me morí Ok, yo me voy al Pro Al Pro Towers Nueve minutos no puede ser nunca Si siempre es siete Ok, ok Mira, no, todo esto Que soy pro ¿Qué es esto por cuatro? ¡Es un crack,iana! ¡Eh! Casi me caí por la torta ¡Y me caí igual! Ok, ok, ok Ahí 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 Este pan que es ¿Y este pan que es? ¿Qué es ir acá? ¿Hay que saltar acá? ¡No atendí mucho! ¿Qué hay que hacer? Cuando viene la plataforma Y tú estás aquí Tienes que saltar eso Yo pensé que me iba a ir mejor En este juego Pero no No me va mejor ¡Me va a caer! O sea, hay que llegar hasta allá ¡Ale! ¡Ahora sentí miedo! No pensé que me iba a ir tan caer No, no, no hagas pa ¡Me callo! ¡Desde ahora más me voy a callar! No estoy para nada loca, ¿eh? ¡No estoy para nada, caos! Ah, llegué Llegué a la zona ¿Qué sé yo qué zona es esta? ¡ZONA CAO! No, yo me tengo que callar en este juego ¡Yo me tengo que callar! Ok, estoy preparada Ok, ok Espera Ok, ahí viene Ok, ok, ok Ok, ok, ahí Y después me voy al pro ¿Qué es? 12 colores Vamos a decir porque son colores Para llegar a la torre Pero lo feticito ¡Feticito! Lo iba a decir ¡Felicito de todo corazón! ¿Qué vas a felicitar vos? ¡Yes! De todo corazón Que han llegado hasta ahí arriba Y yo no, no, no No lo puedo creer Que algunos Hayan llegado hasta ahí arriba Y no sé cómo Porque se incluó Aumenta la velocidad De todos Un 25% Invisibilidad ¡Maaaa! No más piezas de matanza O sea que si Esto mata No me hace daño Puedo pasar por ningún problema Pero vale 500 ¿Esto es pan comido? ¿O qué, chicos? Aquí Me pica el dedo Me pica el que? ¡Ah! ¡Y rosa! ¡Ah! No puedo pasar ninguna torre Va, ningún color puedo pasar ¿Por qué le digo torre? ¿Por qué es torre del infierno? ¡Por qué es torre de cada! ¡Me hay lugar! ¡Me hay lugar! ¿Qué hay que hacer ahí? ¡Uuuu! ¡Uu! ¡Uuuu! ¡Ejejejeje! Acá hay que esperar Una plataforma casi ¡Uit! 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 ¡Uuuu! Ok, concéntrate, Kiara Concentrate No ve qué tiene que pasar Para tus amigos Que te están viendo ¡Aaah! 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 Y no puede pasar esto Pero veo que todos están acá Y todos están muriendo Así que... ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¡Una parada de acceso! La plataforma se fue feliz Haciendo ¡Ejejeje! Porque tiene que esperar Dejame que estoy re-concentrada ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Pasé! 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 Ok, espero no morir en esta Ok, esto es lo mismo ¡Aah! ¡Aah! ¡No! No, no, no puedo pasar Estaba a un poco de llegar al amarillo Creo que es Ok, ya le agarré la mano Un poco Después de hacerlo mil veces ¿Qué hizo? ¿Por qué se compran un mono? ¡Es que no puedo ver! Ahí ¿Ahí? 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 ¡Sí, llegué! Pero lástima que queda 55 segundos Ok, esta parte Pan Comido Ok, esta parte hay que saltarla así Para no la... ¡Nah! Esta parte no Esta parte no Que es una pared acá Una parte, no sé Y acá No lo puedo pasar Nunca lo puedo pasar Porque miren No, 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 no Ok ¡Ah! Agregaron más minutos ¡Y ya que me caí! ¡Pero ya lo que ya va a terminar el tiempo! ¡Pum! Yo me entendí que hice Y me caí Me caí como una ¡Ton! 2000 años más tarde ¡Ah! Por fin Ahí 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 Y ahí Ahí está Ya le agarré la mano A esto Ahora que ya le agarré la mano Pero bueno Ok, otra vez está quedando 53 51 segundos Y yo me estoy apurando ¿Ven lo que le digo de apurarme? Por eso me caí como una tonta así Por eso me caí así Porque el tiempo me está apurando ¿Por qué no puedo pasar ninguna torre? Ya empezó la nueva torre ¿Acá? ¿Qué hay que hacer acá? ¿En serio tengo que luchar contra eso? ¡Déjenme morir! ¡Pero! Así mi cerebro entiende que hay que hacer ahí ¡Rome! ¡Oh, pero! Pusieron con O sea, como Escudo creo que esto se llama ¡Eh! ¡Por qué no me mata! Voy a hacer como que Esto En serio mata Porque así no se puede jugar No es divertido jugar así Que ponga el escudo No, no O sea, no No vale eso Es trampa Es bueno pero no vale Bueno, ya morí Pero como tengo la oportunidad de De escudo Lo voy a hacer ¿Por qué? ¿Por qué no me morí en serio? Ah, esto lo puedo pasar así Porque no mata No, no No me gusta pasarlo con escudo Porque así O sea, a mí sí me gusta Cuando ustedes no me ven Que acá hay que esperar esto Hay que ir para acá arriba Para acá, para acá, para acá Para acá ¿Cómo les dije yo? ¡Ah, no! Había que ir para allá arriba No, no puedo creer No No Iba recontra bien Y me caí Y a la vez No, me caí Porque morir no se puede Lo que pusieron ahí Es más velocidad ¡Cuidado! ¡Pues tu escudo! ¡Sí! No, mentira No, mentira Ok ¿Qué más se puede? Poner A ver Agrega niebla Negativo Invierte los colores Eso estaría bueno Pero es muy caro Alargar Añade otra sección Tiempo extra Invisibilidad Baja gravedad Reduce la gravedad En un 25% Ok Lonedas ¡Ah! Se llama lonedas No monedas Está muy bueno eso Lonedas doble Duplicar la recompensa De todo el 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 Checkpoint Aparece Cada 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 ¿Qué es? Bueno Todo muy caro está Todo muy caro está ahí Hoy en día Si no llego a pasar Y si se termina el tiempo De esta torre Dejo el video hasta acá Y si veo que esto tiene Muchas likes Obvio que yo voy a seguir Haciendo Más Videos De estos Uuuu Esto está re difícil Encima esto No No me gusta ¡Ah! Lo pasé Ya lo había pasado la otra vez Pero no me acordaba Ok Uuuu Que difícil Lo pasé Lo pasé Lo pasé Ok Ahí 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 Y ahí Ok Lo estoy pasando Pero son un montón De colores Miren 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 Ahí En la parte De los láseres Pierdo Recontra Seguro Ok Esta parte Es muy Difícil Casi Me morí ¡No! La parte De los láseres Acá muero Seguro No pero Ok Lo pasé No hay No hay Ahí si mero Ahí si mero Mero Ahí si mero Ahí si mero No me quiero acercar Porque acá hay un láser ¿Qué? Tengo que saltar ¿Por qué estaba subiendo? ¿Por qué no podía ir bajando? No No Me morí Hasta acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle un like Suscríbete Para no perderte Ninguno de mis videos ¡LIKE! ¡MIUK! 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 Gracias por ver el video.